Todo lo que pasó en el 2019, que fue la acostumbrada revolución comunista que siempre tiene lugar en Chile cada cierto tiempo, voy a repetir una vez más que a Augusto Pinochet entre 1983 y 1987 le hicieron 17 estallidos. El que quiera el detalle de esos estallidos puede verlo en mi libro La Revolución Militar Chilena. 17 estallidos, duraban todos un día, y a lo único que condujeron fue a la derrota total de los terroristas, porque Pinochet cuando entregó en 1990 el mando, estaban completamente destruidos el MIR y el Frente Manuel Rodríguez. Ahora eso lo llaman atropellos a los derechos humanos, pero es que no hay que caer en esa trampa, porque eso es una cosa que a mí me irrita al extremo, cuando veo tipos con una cara dura, como mi amigo Camilo Escalona, que dice que todavía no se sobrepone al dolor de lo que nos hicieron en esos 17 años, cuando él durante todos los consejos de su partido llamaba a la lucha armada, ¿qué quería? ¿Que lo aplaudieran o lo condecoraran los 17 años? No, pues, los 17 años se dedicó a pacificar el país y erradicar la violencia.